Dos nuevos testigos presentó el Ministerio Público la mañana de este viernes en el día número 48 del juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Creo que las dos víctimas que comparecieron hoy al tribunal y que fueron interrogadas por la Fiscalía como parte de su desahogo probatorio van dando muestra de cómo esa cadena, esos eslabones de la cadena se van uniendo cada vez más y se sabe o podemos deducir con suma claridad ¿Qué es lo que ha ocurrido en medio de esto? La posición de nosotros sigue siendo la misma, tenemos personas que lo están poniendo a reconocer documentación que ellos mismos no saben de dónde salió, que nadie participó de ninguna inspección, que viene de CDs que tienen sellos rotos y que tienen una serie de información, pero en las preguntas que son claves para nosotros, que es preguntarle si alguno de ellos señala al expresidente Ricardo Martinelli. De hecho, el señor Genaro López ha sido muy sincero en decir que ni siquiera tiene una enemistad con el señor Ricardo Martinelli. El decimosesto testigo de la Fiscalía fue una de las presuntas víctimas. Se trató del gerente general de TVN Media, Canal 2. Y el décimo séptimo testigo de la Fiscalía, también presunta víctima, fue el abogado Genaro López Hijo. El segundo fue otra víctima, esta vez el hijo de un dirigente gremial, y a este le invaden también su privacidad. Habían documentos que eran públicos, fotografías que no tendrían ningún objeto porque aparecía únicamente el rostro de la persona, no tendría ningún objeto de dónde salió eso. Ha manifestado que esa información jamás estuvo en un correo de él, así que no pudo ser objeto de una intervención de correo electrónico como tal. El décimo sexto y el décimo séptimo testigo de la Fiscalía, presentados este viernes al Tribunal de Juicio, no vincularon al exmandatario Ricardo Martinelli con el presunto delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. De primero, documentación del 2010, aquí estamos investigando hechos 2012-2014. Y lo otro que es importante es que todos han sido categóricos en decir que jamás pudieran señalar como autor de eso a Ricardo Martinelli. Y eso yo creo que la Fiscalía tiene que entenderlo. El décimo séptimo testigo de la Fiscalía, el abogado Genaro López Hijo, manifestó ante una pregunta de los creyentes y la defensa de Martinelli, que espera que se haga justicia en el marco jurídico y en el debido respeto al derecho. Que propiamente hay un grado de responsabilidad de parte del órgano judicial del Ministerio Público de devolver la paz social como lo manifestamos en nuestro cierre a la ciudadanía. Y que se respete el estricto derecho y lo que es la presunción de inocencia de todos los acusados, así como también el derecho que tenemos las víctimas y que se haga justicia sobre todo. ¿Eso que no le consta? ¿Quién hizo esas intervenciones ilegales? No, no, obviamente no. Eso no le consta porque eso no, nadie puede señalar precisamente quién desarrolla las intervenciones, solo la investigación propiamente. Aún se desconoce la fecha exacta en que pueda concluir el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. El avance probatorio va dependiendo de cómo se desarrolla la audiencia, creo que es el número que usted indica, el testigo número 16 de la Fiscalía, y así pues pretendemos continuar avanzando para que este juicio se agilice en la forma más oportuna posible. La defensa presentará unos 30 testigos, entre ellos Ronnie Rodríguez, alias Didier, ex subdirector y ex jefe de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional. Yo he sido abogado y creo que solamente está el señor Ronnie Rodríguez, ese es el factor sorpresa, esa es la cereza del pastel. Ese puede ser el último de los testigos que vamos a traer para que termine de desbaratar este caso en base a todo, porque él es víctima de todo lo que ha sucedido en este caso en particular. Esa es la cereza del pastel, está dentro de nuestra estrategia de defensa, nosotros vamos a saber el momento que lo vamos a traer. El juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli inició el 22 de marzo. En 48 días la Fiscalía ha presentado 17 testigos, 5 son funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, mientras que 6 son presuntas víctimas de los supuestos pinchazos telefónicos ilegales. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!